Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy me van a acompañar a una reunión con mis compañeros donde vamos a hacer un intercambio de regalos. Vamos a tener una cena navideña. Perdón. ¿Por qué está con Chinchay Surio? ¡Ya tuve! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡No, saluda! Llegamos al lugar donde está su estrella. Ya llegamos. Solamente hay dos compañeros ahí adentro y vamos a ver, pues esperar a los siguientes que vengan. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les quiero mucho y no se olviden suscribirse. Nos vemos. Gracias. Gracias.